¿Qué es la Cámara de Diputados? Sabemos que ayer el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que ya venía con media sanción de la Cámara de Diputados de financiamiento universitario, un proyecto que fue el resultado de múltiples negociaciones en la Cámara de Diputados, que llegó al Senado y ayer salió con amplísimas mayorías, sobradamente los dos tercios del Senado y que hoy pasó algo bastante extraño desde temprano. Lo que ocurrió, lo voy a escribir más o menos así, que es el subsecretario de políticas universitarias que se llama Alejandro Álvarez en caliente en la madrugada tuiteó Se viene el veto. Después lo que hizo fue borrar ese tuit y habló más temprano Manuel Adorni, que puso en duda, dijo que el veto era una posibilidad, y tuiteó la misma persona, la última palabra sobre el veto la tiene el presidente. Es decir, reculó en chacletas. Y después, la última información que tenemos es que efectivamente el presidente de la nación está decidido a vetar esta ley. Así que para hablar de esto ya estamos en línea con Emiliano Giacobitti, vicerector de la UA. Emiliano, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por llamarme. ¿Estás esperando el veto? No, estoy esperando el no veto, estoy esperando la promulgación. La verdad que hasta último momento voy a hacer lo imposible para que el presidente entienda que esta es una ley necesaria porque los profesores universitarios están empobreciendo todos los días, están cobrando salario bajo la línea de la pobreza. Es una ley que no desfinancia al Estado, como se dice, ni mucho menos. De hecho, la Oficina de Presupuestos del Congreso calculó el costo que tiene la ley. Sí, 0,14 del PBI. 0,14 del PBI, que es lo mismo que el gobierno deja de recaudar por bajar los bienes personales al 2% más rico de la Argentina. Es mucho, es casi la mitad de lo que el gobierno deja de recaudar por mantener el régimen de empresas de Tierra del Fuego, que en su mayoría son empresas que tienen ganancias millonarias en dólares. Pero no, me parece que... Y así te puedo enumerar distintos lugares donde creo que el Estado tendría que buscar los recursos en lugar de sacarlos de los salarios de los profesores universitarios porque en lo que va del año han perdido ya casi la mitad del poder de compra de sus salarios. Ahora, Emiliano, el argumento que da el gobierno que es que ya se había alcanzado un acuerdo con los rectores, contiene, aclaro, naturalmente, ese acuerdo con las universidades de ninguna manera alcanzaba la situación salarial de los docentes. Pero centrándonos exclusivamente en los gastos de funcionamiento, ¿el acuerdo que se había alcanzado ya era suficiente o se necesitaba esta ley? No, bueno, durante el primer cuatrimestre siempre dijimos que el presupuesto universitario tenía dos partes. Una parte que era la menor, que era un 10%, que tenía que ver con las partidas para gastos de funcionamiento. Sí. Que eso implica, no, nada, lo básico para mantener abiertas las aulas. Pero que lo más importante en cuanto al volumen y en cuanto a lo estratégico, eran el 90% restante, que es lo que se destina al salario de los profesores y el resto de los trabajadores universitarios. Y el gobierno lo que quiso hacer fue cortar todo de entrada, no pudo por la masiva movilización, y después apostó a ir poniéndole un torniquete a los salarios de los docentes para que todos los meses pierdan con la inflación. Y hoy nos encontramos que en lo que va del año, como les decía recién, en promedio han perdido el 43% del valor de compra de sus salarios. Corregime si pifio en algo, pero el contenido central que tiene la ley que aprobó ayer el Senado, en términos de recursos, se podrían distribuir en tres. Una primera recomposición por inflación de lo que es el por IPC para lo correspondiente al año pasado, una actualización bimestral para lo que queda de este año, y una recomposición salarial para el personal docente y no docente de las universidades. Esos son como los tres grandes ítems del gasto público que implicaría esta ley. Sí, sí, y los fondos para ciencia y técnica, calcula que los fondos para ciencia y técnica no fueron actualizados por inflación, pero aparte vienen siendo subejecutados en casi un 85%. Esto hace que muchas líneas de trabajo y de investigación en distintas facultades, en distintas temáticas, estén interrumpidas. Claro. A ver, por ejemplo, investigaciones que se están haciendo para la detección temprana del cáncer de páncreas, el centro de prototerapia que se estaba construyendo entre la CONEA y la UBA, y el Hospital Rojo en particular, que tiene un 90% de grado de avance, y hay cinco en el mundo nada más porque es para implementar una nueva metodología para tratar el cáncer, que hace mucho menos dañino los tratamientos para el resto del organismo. Lo que nosotros tenemos que entender es que todos coincidimos en que hay que llegar al déficit cero, todos coincidimos en que el Estado no puede gastar más de lo que tiene, el tema es cómo llegamos a eso. Nosotros opinamos que la inversión que se hace en educación es estratégica para el futuro de las personas y para poder tener una libertad plena, porque si al gobierno le gusta hablar de libertad, y solo existe libertad con igualdad de oportunidades, y vos tenés libertad según el código postal en el cual te tocó nacer, bueno, ahí tenés un problema que los que no tuvieron la suerte de nacer en una familia con recursos van a tener siempre muchas menos ventajas y para eso es lo principal que sirve la educación pública, no solamente para ser un país más próspero, sino para ser un país más igual. ¿Quién habla es Emiliano Giacobiti, vicerector de la UBA, profe? Emiliano Esteban Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal Esteban, cómo estás? Muy bien, dos cuestiones que me parece que vienen linkeadas. Como decía Nico en la introducción, Milley responde a este tuit del secretario de Educación Superior, no recuerdo el nombre, el nombre del cargo quiero decir, el responde... Subsecretario de Políticas Universitarias. Gracias, el subsecretario, Milley responde, veto total. Y tenemos el antecedente de lo que pasó con jubilaciones en las que Milley vetó y triunfó el veto de Milley en diputados gracias, entre otras cosas, al apoyo de un grupo de diputados radicales. ¿Temés que pueda pasar lo mismo si Milley vetá y vuelve al Congreso? Mirá, espero que no. Lo que sí estoy seguro es que si Milley vetá va a haber muchos diputados que van a pedir una convocatoria o una sesión especial para intentar juntar los dos tercios y no tengo duda que la sociedad se va a movilizar para mostrarle a los diputados que la obligación que tienen como legisladores es hacer lo necesario para cuidar las cosas del Estado que funcionan bien. Emiliano, saliendo un poco de esto pero no tanto ¿con qué sensación te quedaste como dirigente del regalismo después de lo que ocurrió el miércoles en la Cámara de Diputados? No, a ver, con decepción de la misma forma que se deben haber quedado cada uno de los partidos que hubo diputados de su partido que dieron vuelta su voto porque la verdad que promulgás una ley sin que haya ningún cambio ni ninguna información nueva mediante hay diputados que cambian de opinión y encima le faltan el respeto a la sociedad sacándose una foto haciéndose lo gracioso con el presidente nada, me parece que es patético pero creo que la sociedad se los hizo saber y por supuesto en el caso de los que son radicales que hicieron eso van a tener que dar explicaciones en el Tribunal de Disciplina de la Convención. ¿Y qué podría acá desde el desconocimiento no sé si hay algunas opciones de sanciones para hechos así? Sí, echarlo del partido. Echarlo del partido implicaría que tengan que irse del bloque también? Si me preguntás a mí creo que sí creo que no tiene sentido seguir a ver, no tiene sentido seguir teniendo un bloque donde hay diputados que no quieren que los jubilados puedan tener una jubilación digna me parece que lo que pasó con los jubilados es terriblemente injusto que el Estado le da 30 años de garantía a quienes entran en el RIGI le da 15 años de garantía a quienes entran en el blanqueo y a los jubilados no le dice ni siquiera cuánto van a cobrar el mes que viene. Emiliano te agradecemos un montón la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes que hay posición para lo que quieran. Emiliano Giacobitti Vice-Rector de la UGA. La Fuerza del Mejor